En Baja California aumentaron de forma considerable los contagios de COVID, es por esto que muchos padres de familia aprovecharon el lunes que inició la vacunación en contra del coronavirus de menores de 5 a 11 para llevar a sus hijos. Baja California cuenta con más de 1.800 casos de COVID-19, donde las ciudades con mayor número de contagios son Tijuana con 746 y Mexicali con 668 según datos de la Secretaría de Salud en el Estado, lo que significa un 25% de aumento. Tijuana, Tijuana casi siempre es el reflejo de lo que se presenta en el Estado, también obviamente Mexicali van muy a la par, las dos ciudades en realidad son las que se mueven de forma muy similar, muy paralela en cuanto al reporte de casos, sí ha habido un incremento pero vamos muy parejos. Este aumento se vio en las últimas semanas según algunas madres de familia en Tijuana, sus hijos han perdido más de dos semanas de clase por el aumento de casos de COVID-19. Pues me parece bien porque mira ahorita hay muchos contagios, tan solo en la escuela de mi hijo y mi hija no asiste a la escuela por eso, entonces pues siento que es más seguridad para que ellos ya puedan estar pues bien en la escuela, porque así pierden muchas clases y uno está con incertidumbre y si la llevo y si se contagia. Algunas madres de familia este lunes decidieron llevar a sus hijos a vacunar para evitar la gravedad de la enfermedad. Sí, hay escuelas que han cerrado y por eso yo hoy no los llevé y los traje para que se vacunaran, porque ellos van en la mañana y los traje por eso, dije mejor que falten y les ponga la vacuna. ¿Y a qué ha salido del aumento de casos? Pues sí hay, pero uno hay que seguirse cuidando porque ya muchos no usan cubrebocas. Desde el inicio de la pandemia Baja California acumula más de 137 mil casos confirmados, con más de 12 mil 200 defunciones. Algunas madres de familia apelan a restringir las medidas contra la transmisión de casos de COVID-19. Pues sí, yo creo que el cubrebocas debería de seguir porque el COVID todavía hay y hay muchos casos que ya no dicen, pero sí hay. Este lunes inició la vacunación de las infancias en Baja California. Con esto se espera que los menores que han perdido clases puedan regresar a las aulas muy pronto. Informo en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales.